Parodiando ahí los caeros, hola hola, hola se va Earth and the Mother Earth hola guys, we are making a super video, Casa Verde hola 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 hola, hola the first videos of Casa Verde ¿qué estás haciendo hermano? hola 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 Diogo muy importante el Moni está ocupando el bowl y lo podemos cocinar ya hermano ya hermano